¿Vale pasaje o digo baile pasaje? Vale pasaje, no es baile pasaje No, no, pero podemos ponerle baile pasaje si quiere También digo, para que vaya más o menos Yo no puedo negar mi pasado, yo tuve que ver con eso Antes decía Panamá, levántate y baila, ahora digo Panamá, levántate y bota Bueno, digo, ahora tenemos una dinámica en la que usted va a tener que bailar ahora en unos minutos ¿Se atreve, no? Esa vaina sí la hago mal A ver, no estaba vacilando, pero Oye, este, hace unos días la ministra Alma Cortés Hablaba acerca de la justicia y decía que ellos Han mejorado completamente la percepción De la justicia en Panamá Que gracias a ellos La justicia ha mejorado enormemente Y que ya el panameño no considera que en Panamá no hay justicia ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que estaba grabando Proyecto Criollo Y fue un sarcasmo ¿Fue un sarcasmo? Sí ¿Usted opina entonces que la justicia va manga por hombro? En nuestro país creo que no tenemos las mejores condiciones No podemos compararnos con la justicia europea Especialmente con la italiana Vamos a tener que dar clase de italiano Ahora en adelante ¿Cómo se perfila la carrera por la presidencia? Como usted, ahorita salió una encuesta Salió una encuesta calientita sacadita del horno Que dice que Varela todavía está Como que le cuesta subir la loma Y ahí arribita está Mimito Y Kitfilete, ¿no? ¿Cómo usted ve el final? O sea, ¿usted cree que va a un fotofinish Al final ahí, así como la carrera de caballo? Al final, todo va a salir al revés ¿Cómo? Los últimos serán los primeros Ese va a ser el resultado final O sea, que va a ganar Barroso Va a ganar Varela Los últimos de los que cuentan No es que Barroso marca cero Tampoco así Está fuera de la Está fuera de la ambulancia Sí, sí, sí Dígame un funcionario de este gobierno Que a usted le gustaría ver En el gobierno de Varela Yo creo que el ingeniero Roy Ha hecho un gran trabajo ¿Sí? Sí, sí Está llevando adelante el proyecto del metro Y es un gran profesional ¿Ninguno más? Molino, no sé Mira que hay un funcionario Que es muy capaz Que es el ministro de gobierno El ministro Fábrega Creo que sería una persona Que se pudiera sumar también ¿Qué tal mal quedan Las instituciones democráticas Luego de este gobierno? Yo creo que quedan bastante afectadas Y que vamos a vivir un proceso Donde vamos a tener que coger control de eso Para refundarlas nuevamente Eso es lo que vamos a vivir Usted estando en el panameñismo Apoyó Bueno, no sé si la apoyó Usted me va a confirmar Se aprobó la ley chorizo ¿Usted la apoyó? Sí, yo voté en esa ley Y el aumento del 5 al 7% ¿Usted la apoyó? También ¿Por qué? Bueno, porque con el aumento del 7% Se logró hacer la beca universal Que era una propuesta Que nosotros hicimos casualmente Y que hoy en día Da beneficios a muchísimos panameños Eso yo creo que Que no tiene nada de malo Fue un proyecto importante Y que ha dejado un legado En la educación panameña O sea, eso significa entonces Que para lo de las letrinas Eso también van a tener que meter Otro impuesto No, porque ahora lo que vamos a hacer Es coger control de las finanzas públicas Y solamente con evitar Que se hagan chanchullos Ya vamos a obtener los fondos Para poder hacer eso Ok, está bien Está pasando suavecito ahí Está bien Unas preguntas rápidas aquí Usted, yo le digo algo Usted me contesta de vuelta Lo primero que se le ocurra Alberto Ballarino Amigo Amigo suyo Sí, sí, sí ¿Han almorzado de medio? No, pero eres amigo mío Ah, ok Bosco Ricardo Ballarino Primo Es mi primo Y es su mamá Es prima de mi mamá Es nepotismo No, no es nepotismo ¿Viste? Ah, que este también es familia tuya ¿Juan Carlos Navarro? No es familia mía Ah, ok Amigo también Amigo ¿Ah, sí? Sí ¿Pero qué opinas? Pero tienes que decirme algo Sustancia Bien, me voy a probar Panamá avanza No lo conozco ¿A nadie? No, ninguno Su partido sacó una cuña ahí De unos pescadores Más o menos parecida a la de Panamá avanza ¿Usted qué opina de eso? Pero la nuestra no es campaña sucia Es campaña negativa Ah, es cuando le conviene Y hay una diferencia La campaña negativa Resalta valores equivocados de alguien Y que han sido comprobados En cambio las campañas sucias Se basan en mentiras Y ha obtenido información de manera ilícita ¿Eso significa que usted estaba de acuerdo Con la cuña que sacó Panamá avanza Con la hoja en blanco de Navarro? Si tú estás consciente De que él no hizo nada en 10 años Entonces sí ¿Tienes las pruebas? No sé Digo, le pregunta a usted ¿A qué pregunta soy yo? Ah, bueno Pero tú me dices Entonces usted está Pero yo no sé Si eso fue ¿Estás de acuerdo o no Con que hayan eliminado eso? Yo creo que esa cuña No tenía nada del otro mundo ¿No, verdad? No Ok Alejandro Moncada Luna Magitrado Sí, sabemos que es magistrado Pero ¿qué clase de magistrado es? El del blower Bueno Sinónimos y antónimos Ahora vamos a lo contrario al blower José Domingo Arias Chiquito ¿Chiquito? Sí ¿Chiquito de verdad? ¿El tipo es? Es el minimi de Martinelli La ley chorizo Una patinada Eso pasa hasta en las mejores familias Pasa hasta en las mejores familias Tito Afú Eterno diputado ¿Tú quieres que salga de nuevo? Depende de los electores De sus circuitos Si sus electores lo eligen Él va a volver a salir El que decide Es el pueblo El que vota Mariela Jiménez Te recuerdo que en estos días Tuviste un triquitraque Ahí con ella Ahí en En la televisión Ricitos oscuros ¿Perdón? Ricitos oscuros ¿Hasta ahí lo dejas? Sí Muy guapa ella Bueno Este fue Luis Eduardo Camacho Camacho No me llames Realmente la vaina Luis Eduardo Quiroz ¿Qué pasó? ¡Fuera! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Fuera! Este fue Luis Eduardo Quiroz ¡Ya volvemos! Panameño Si tienes conocimiento De un delito electoral Es muy importante Que no se lo digas A nadie ¡Nunca! Este es un mensaje Del fiscal electoral Construyendo democracia ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!